La Revancha Guancayo, vamos Que elegancia Y la ocasión lo permite No, si, hoy ya tenemos salsa Salsa para toda la gente Es una ciudad banda Salsa de la Buena Y tu sabes que en los eventos que está haciendo Mr. Cuerga Siempre trae salsa Siempre a la ocasión Este lunes aquí tenemos Este lunes tenemos a toda la gente de Renacer Para toda la gente, lunes 24 Porque como muy huancaino Como toda la zona centro Tenemos que bailar nuestro Santiago Para toda la gente de Huancayo Pone Con cariño, de parte de su amigo Martín Para usted, Mr. Cuerga Mr. Cuerga Pone y Huancayo Huancayo Pone, Mr. Cuerga también ¿Cómo está mi hermano en la casa de Mr. Cuerga? Extasiado, qué malo Un poco de calor ahí La gente está Totalmente Repleto La discoteca Creo que ya no hay acceso a ingresar ya Nada, divirtiando lo máximo Esperando que lleguen los chicos de la revancha Pura salsa de callao Qué malo Hermanos, hoy regalamos entrada para Yauris Vamos a dar entrada para Yauris También se viene para entrada para los cuatro O sea, tenemos entrada un montón Vamos a hacer después que se presentan los chicos Vamos a estar regalando Qué malo A la gente que no ha venido Puede darse el gusto de venir Y pasar una invención muy buena música de todos Y que a partir de la nueve de la noche Todos los días Mr. Cuerga está abriendo las puertas Para toda la gente Mi hermano, Mr. Cuerga Pone y Huancayo Pone Obvio Mr. Cuerga te pone, te activa Y Huancayo Pone te activa Si quieres atormentarte con el altavoz Y muere de celos y de rabia Al cabo que no sabes dónde estoy Eso Y seguimos Iván Zambrano Una salsita de verano Si señor La gente de Mr. Cuerga Estamos acá con el grupo Salserazo de la revancha Mi hermano, qué tal, cómo estás Bienvenido a Huancayo Y obviamente a la gente Acá en la discoteca Mr. Cuerga Acá muchas gracias por la invitación A la gente de Huancayo Espero que les guste el show Estamos aquí para poner la salsa Orquesta de la revancha Y vamos a asombrar directamente el callao Y espero que los gocen nada más La gente está activada Y espero que puedan bailar Y gozar con nuestra música Esta es una casita para que toda la gente de Huancayo Pone Escuche la salsa buena Obviamente aquí en Mr. Cuerga Y con la gente de Huancayo Pone Recordando tu querer Y pensando lloraba Ahí está De lunes a domingo acá en la Cuerga No pares Mr. Cuerga No para Sabroso entonces Aquí estamos en la revancha Para poner la rumba, ok A gozar todos Un saludo para la gente de Huancayo Pone Un saludo para la gente de Huancayo Muchas gracias por la invitación Y espero que puedan gozarlo Sabor Hermano ¿Hermano Huancayo Pone o no Pone? Recontra Pone Huancayo Pone Ay señor A veces No